no quites la vista del frente mirando con frente pero no quita las manos del timón tampoco con las dos manos eso hay firme eso firme lo que baja la palanca hacia atrás mira para frente hola qué tal queridos amigos bienvenidos a mi primera clase de manejo no sé dónde estoy estoy un lugar solitario monte burro vaca yo no sé qué es lo que vamos a hacer pero bienvenidos a mi primera clase de manejo así que acompáñame a esta travesía jajaja está preparado el cinturón cinturón de seguridad para asegurarte todo así para ahora seguro que la saga para bolas ahí están los pedales te acuerdas cuando te dije el coche o embrague freno y acelerador cual es cual es cual es cual es del lado izquierdo o sea son tres pedales que hay ahí de la izquierda del embrague vamos para allá vamos para adelante pero escúchame pero cálmate que eso es suave espérate lo primero que vas a hacer prenderlo el cloche puesto pisa el cloche el cloche el cloche el cloche ese es el freno de mano el cloche ese es el freno de mano el cloche el cloche que está de la izquierda presión prende presión a los por seguridad y ahora si abre la ignición o sea aquí la llave echarla para adelante eso ahí lo prendiste ya no suerte el cloche cálmate no tengo su verifica verifica que la que la perilla de cambio esté en neutro pero hacia los lados y ahí está en neutro se la echamos para acá no no cálmate fuera a los lados ya está en neutro pero no tengo no tengo pisado más no tengo pisado nada me vas a sacar todo aquí me tienes como una hora espérate pero acelera suavecito el pedal es suavecito o suavecito escúchame escúchame suavecito acelera déjame vamos a meter primera por eso pero hecho pero que tú quieres correr primero aprende a caminar escúchame escúchame por los manos en el volante esta vaina si le traqué a esa vaina ahí abajo me vas a sacar el carro ok no si me vas a enseñar manejar si ya me manejan algo de servicio si no no vamos a pagar esta vaina entonces no papi primero es mi integridad primero es mi integridad te imagino ahora que yo tenga el carrito así que yo vaya súbetelo que estamos con todos los papeles y licencia de conducción te imaginas ahorita que yo esté manejando así a ella le gusta la gasolina si ven miren aquí la palanca de cambio tiene unos numeritos agarro la perilla agarro la perilla agarro la perilla el pedal izquierdo el pedal izquierdo o sea que son tres el izquierdo el embrague ajá ya húndelo ya lo hundí ajá ahora pon primera echa para acá y para allá ahí está eso ahora suelta el freno de mano suéltalo ey el freno el freno de mano suéltalo ya ahora vas a acelerar suave dobla, dobla, dobla para acá, para acá eso ya hay cálmate ahí, ahí dale suavecito ahí suéltalo eso eso sí pero mira para allá agarra el timón ahí, ahí ya lo llevo eso, ahí, ahí lo estoy mareando para el lado para el monte, oye Dios mío lo estoy mareando ya, ya, ya ya, ya mete, mete, mete mate ya, mate mete, mete vamos a mate segunda no, no puede pasar no, ya te lo llevo con una mano mate no quites la vista del frente pero no quites las manos del timón tampoco ahí, ahí dale ahí concentrado mantén las revoluciones ahí tú sabes el uno y el dos no voy a mirar para ningún lado miro para el frente bueno, pero no de suerte el timón eso lo llevo esto es un logro para mí papá, mírame mírame papá ahí dale 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 para la seriedad y cógelo con las dos manos eso, ahí firme eso, firme ahora te voy a decir cómo vas a meter segunda ajá ahí, aquí, aquí, aquí mete el cloche dale para el lado nos vamos a meter para allá segunda, mete el cloche ajá y baja la palanca hacia atrás mete ahí el cloche y baja la palanca hacia atrás mira para el frente lo dejaste apagar ahora prendelo de nuevo prende el cloche verifica que este neutro esta vaina si le sirve la música pon música que estoy ensorrado ajá no prende no que no ahí está eso ahora ponlo en primera espérate un momentico ahí yo me veo tomamos una foto ahí tomamos una foto para la pasada se le da después la tomamos hombre después tomamos la foto está en primera no ponlo, ponlo en primera ponlo en primera la palanca agarra la palanca firme agárrala firme ahora ponlo en primera eso ahora suelta el cloche y vuelve a arrancar suelta el freno de mano el freno de mano se te olvidó espérate, espérate tengo una enredadita con esa mundo baila ya vamos suelta, ahora sí arranca suelta frena, acelera ya ey, 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 ey si viste tú no toca pa' aquí pa' aquí casi nos reventamos allá pero es como que vamos a ir tu mano claro y te mamate las llantas mamate 10 mil pesos en llantas ahí con la patina esa vamos, 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 vamos que sí se puede a veces en la vida cometemos errores y ahora sí vamos a ver si mete segunda eso ahí concentrado concentrado aquí concentrado mirando pa' el frente eso es mirando pa' el frente mirando pa' el frente pero o sea qué diferencia qué diferencia tienen los carros estos con los carros automáticos pues mira pa' suelta es el timón no suelta es el timón qué diferencia tienen estos carros con los carros automáticos lo que pasa es que el carro automático no tiene que meter cloche ni cambio ni nada él solo los hace deja los vidrios arriba mantén el carro en línea en línea en la carretera manténlo allá en la línea eso hay cuidado que aquí salen vacas aquí salen vacas mira pero toca el timón también cuidado que el hueco cuidado con el hueco cuidado con el hueco te dije el hueco vamos a pasar primero todo este poco hueco suave 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 tú eres el que me tienes ensorrado a mí si me vas a explicar explícame bien porque me estás escritando en los oídos papi no imagínate tú si tú no haces nada de lo que te digo mira ahí pasó una moto esa casi te la llevo dale suave dale suave vamos a meterle segunda vamos a meterle segunda vamos a meterle segunda no sueltes el timón se olvida se olvida se olvida pero tú me estás gritando en el oído para que te dije que me enseñaras a manejar no yo no sé ni para que te dije que me enseñaras a manejar agarra el timón mira el hueco el hueco el hueco el hueco orillate orillate que viene una moto orillate pero ya sácame de primera sácama de primera sácame de primera que es que se va a llegar en primera a la casa si quieres llegada si quieres llegar si quieres llegada si quieres llegada segunda prestamos atención ahora mira ya se ha acabado ya para allá no podemos meternos ahora tenemos quedarnos la vuelta a que puedan meterle segunda esto es aburrido y ahora sí vamos a meterle segunda segunda como le meto mete el cloche mete el cloche mete el cloche un del lado izquierdo la moto me enzorra pero te vas a meter para acá pero cómo te vas a quitar el suéter si estás manejando no funciona me llenes sudando la meta segunda meta segunda la meta segunda pero préstame atención oye el principio sácalo el carro que más vas a sacar lo bueno de este ambiente por acá suelta lo bueno ay dios mío suavecito ha sido bien luego de hueco siempre la idea es que me voy a manejar para acá para acá no hay nadie que pueda nadie que pueda restrellarte no papi yo creo que ya yo aprendí o sea tú te imaginas yo en mi carro pero el hueco voy a meter segunda sin que tú me digas voy a meter segundos sin que tú me digas dale 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 ahí pasa la clase enseguida pero no es porque sino porque este cosito ya pelo la bata este 30.000 de gasolina 30.000 de gasolina y a los tuyos para que me vienes a enseñar a manejar carro está bien esto no sirve yo le he hecho gasolina para que me enseñe a manejar y se le va a parar ahora prende esta cara ni prende esto para que lo mande a apuntar por chatarra a no perdón me equivoqué este carro es mejor brother tiene doble freno freno de arranque freno de diversión freno de suspensión tiene mano hidráulica tiene nitro este carro tiene esto la tengo con la mano a los lados como el avioncita con los dos chiquitiqui volando vamos a hacerlo trajamos vamos a hacerlo trajamos charlie 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 la tengo con la mano a los lados goberá yo tengo con los dos chiquitiqui volando ¡Toma! ¡Viva! ¡Viva! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Que me guste la frente! ¡Saca la manguera! ¡Mate la manguera!